esto nos pasó en argentina concretamente en córdoba en la ciudad de córdoba lo recuerdo perfectamente hicimos un concierto ahí y tal y cuando salimos del show es bueno pues salimos allí y tal lo típico no fotos está la gente nos mandó nos montamos en la furgoneta y entonces sale salimos sale sale la van ya de aquel lugar ya cogemos la carretera cuando llevamos ya un rato y ya empezamos a coger velocidad oímos en el techo de la van unos golpes y tu cuidado que hay alguien arriba más o menos más o menos bueno pues alguien se había encaramado al techo de la van y era era un chico un chaval que este iba y enganchado arriba del como spider-man no es enganchaba ir al pecho de la van cuando empezamos a coger velocidad se asustó claro lógicamente empezado al golpe entonces para para tu para y tal entonces ya la van el chofer se retira al arcén de la carretera y abrimos la puerta miramos efectivamente había un chaval ahí blanco el pobre pálido agarraba la estoy pero estás loco pero tú ven aquí tal y ya lo bajamos lo metemos dentro de la van y pero qué haces pero estás loco como te como te subes ahí y tal y era un chaval argentino que me dice chile por favor un autógrafo para mi novia ni para él no no se jugó la vida un acto romántico en toda regla